Uno siente, cree, piensa sin que nadie te pueda decir que no o te puedan meter preso como pasa en Cuba por decir lo que tú piensas ¿Entiendes? Creo que esa es la mayor... Y entonces a partir de ahí, bueno, pues ustedes me hacen las preguntas que ustedes deseen y si está a mí alcanza yo se las respondo, las rebatimos, nos tiramos de los pelos, de las orejas ¿Les parece así mejor? Sí, sí, perfecto Ustedes saben cuál es el peor defecto de la iglesia católica Mi abuelo era un sabio, era un campesino de esos que de tocar una semilla ya producían una fruta De tocarla nada más, los guajilos eran tan sabios Sabiduría que destruyeron en Cuba, por supuesto En Cuba la agricultura no existe, marabú, es lo único que hay Y mi abuelo decía, mira, el peor defecto que tiene la iglesia es haber perdido en la Edad Media el poder Porque ya no puede hacer lo que hacía antes Desde poner a un príncipe ilegítimo como un rey O mandar a la pira a un sabio Y entonces es importante que, digamos, que cuando en el Renacimiento se separa la iglesia del Estado La iglesia pasó a ser una institución independiente más Una asociación como pudiera ser una ONG actualmente Sencillamente ya no puede tomar decisiones de Estado Porque ya no forma parte del Estado como era antes En el medioevo la iglesia estaba dentro del Estado y podía maniobrar políticamente Y podía, las aprobaciones para un rey las hacía el Papa Comprenden, ya hoy no, el Papa es un Estado, el Vaticano es un pequeño Estado Que tiene que interactuar diplomáticamente con otros Estados Sencillamente no tiene el poder Que pudiéramos luego hablar de poder, de millones de cosas Pero bueno, tenemos que partir del hecho de que la iglesia es una entidad independiente Que no forma parte del Estado Que tiene sus propios mecanismos muy viejos Dos mil años de experiencia De manipulaciones, tracas, convenios, jugadas Desde el punto de vista político Porque también podemos hablar un poco de qué cosa es la política Cómo se maneja la política Porque seguro de ustedes alguno va a dedicarse a la política Y es importante que vayan pensando en eso desde ahora Si es que ustedes tienen la palabra